Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Manifestantes tiran sopa en pintura de Van Gogh. Chinga, güey, che, campaña de sopa culera, güey. No se me... A ver, espérate, no se me hace justo juzgar tan pronto, güey. A lo mejor ellos nomás querían sazonar la obra, ¿no? Están como que, oiga, Poli, como que le falta... ¿No está bien pintado de este lado? Ah, cabrón, ¿dónde? Ahí, pum, sopazo. Pero, ¿la pintura? ¿Quiénes dos güeyes cantaban? Esa es la oreja... No, güey, esa es la oreja de Van Gogh. Ok, sorry. No, no era pintura, es la oreja, que ya, va, va. No, la que le faltaba. Este pasado viernes 14 de octubre, en Londres, Reino Unido, se presentó un pequeño grupo de manifestantes en el National Gallery, el cual decidieron que era buena idea ir a darle un retoque sabor justicia, y con un toque de especias, a la famosa pintura de los girasoles de Vincent Van Gogh. Ah, mira, bien vergas ellos. O sea, ¿le mancharon los girasoles a Van Gogh? ¿Estás hablando en doble sentido? No, 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 literalmente la pintura, esa es donde está la imagen, en la pintura de atrás. Ah. Ahí está bonito. Ah, esa está, esa está, esa está. Ah, esa. Híjole de su puta madre, esa sí me gustaba. No, no, güey, estaba hablando de la pintura, mierda. Ah, yo pensé que la morrita, ay, no, tú eres menor de asa, sí, olí de la va. No, ya no. El principal mensaje que querían dar es, ¿qué vale más, el arte o el cuidado del planeta? Esto en protesta de las nuevas leyes que presentan en el país, y al mismo tiempo, muriendo de incendios por la extracción de hidrocarburos, ya que narran que a millones de familias le es imposible poder acceder a los elementos básicos, o incluso poder calentar una simple lata de supa. O sea. Pero, a ver, todo bien, güey, o sea, todo bien. Cuando estaba haciendo la nota dije, va, te la compro, güey, pues sí, todo este pedo, los gases y la verga, está bien, es válido. Pero ¿por qué una lata que sabe tan ojete, güey? Ese es el pedo. Sobre todo, sobre todo la Heinz, güey, chinga, madre, güey. Ah, qué puto asco, nada, una cambelita, ¿no? Acá una Campbell de pollito, la rica. Una nor, una nor, güey, así de pelada, güey. Una marucha, güey, ya perdida, ya haciéndose como que el... No, porque si trajeron maruchan, tienen que traer también el microondas y tienen que traer el vasito de agua. Si es un pedo, mejor caldo de cum. No, espérate. Ah, pudieron... No, espérate. No, espérate. Leímos comentarios juntos. Mejor caldo de la abuela. Pudieron usar cum, ya que tanto nos gusta. Nos gusta hablar fortalece, güey. Espérate, espérate, espérate. Se escucha que los vecinos andan... Es que es bien canso, ¿no? La que me pone bien duro. Desde mi cuarto se escucha que los vecinos andan echando pelea. Grábanlo y pasa el Discord. ¿Cómo se llama? A ver. Vecinos se hacen pelea por opinada. No, se está cogiendo, pues está hablando de que se está cogiendo. Esas son las morritas. Mira, a ver, están protestando de una forma para que les pongan... Para en contra del uso de hidrocarburos, ¿verdad? Así es. Yo estoy muy... Es que sí estoy de acuerdo con ellas, güey. El problema es que es equivalente a que tú vayas y cagues en la calle porque estás en contra de los carros. ¿Me explico? Sí, o sea, para empezar, güey, no soy fan de Van Gogh, claro está. Pero tampoco pintaba tan culero, güey, ¿sabes? O sea, ¿y él qué tiene que ver? O sea, te puedo asegurar que él está en su... Pues ese güey se murió, pobre se murió, pues, en la calle, pobre, pobre, cabrón. Pero, o sea, ¿a qué viene eso, güey? Dicen de que no, pues, es decir que le están dando mucha apreciación al arte y que la verga, y es para dar el mensaje. Pues sí, güey, pero ¿por qué, cabrón? Te hubieras mejor cagado en la entrada del museo. Hubiera sido bueno. Van Gogh se murió jodido. Él no tenía... Y te apuesto que en aquel entonces no había petróleo. ¡A la madre, espérate, espérate! ¿Nos están spameando con suscripciones? Cibcrack nos ha dado cinco suscripciones, una para el Miguel. ¡Ah, pinche Miguel! ¡Por fin conseguiste suscripción! ¡Puto! Es que... ¡Ese cuello es mi culo! ¿Cómo se llama? Cibral de... Las siguientes suscripciones son todas las que regaló Cibcrack. Se la regaló a... ¡Abel... ¡Eso es para ti! Sí, sí, Cibcrack, no mames. Veloscraft, guión bajo cruz, se ganó una del Patrón. La hormiga científica se ganó una del Patreon, de Cibcrack. A Artadikusne también se ganó otra. Y el Cabezón, 33. El Cabezón. ¿Cómo lo puedo hacer para hacer tu dirección? ¡Ni pedo! Pues sí, güey. Sí, güey. Todo se puede ganar, ¿no? Pues ni pedo. Adrián, al rato me cuentas cómo... Está temblando, güey. ¡Córrele! ¡Salta de tu casa que estés viendo el stream! ¡Llévate el teléfono, no mames! Emily Toon fue promesa. ¿Cómo? Dice un güey, la esquiva, ni modo. Pero sí, o sea, ese vato tiene feria. Ah, volvemos al tema. A los que tienen, los que... La lícona de Patronota es pa' menos, pa' menos. Porque estamos en la Patronota, justamente. Ah, sí, es la Patronota, güey. O sea, entiendo que sean de escasos recursos, no mames, güey, pero... O sea, esa lata de sopa, güey, de la Heinz, se la hace un perro y yo creo que te muerde el cabrón, güey. No, la huele y se va, así. ¿André? Ah, es que le da asco al perro. A ver. Les activistes, porque son de Londres. Ah, sí, son de... Pero en Londres es inglés, güey, no francés. Ah, cabrón, sí, es que tú la cagué. Igual sigue siendo inclusivo el pedo, entonces. Les activistes. Ah, chingada, madre. Bueno, ya que. Del grupo llamado Just Stop Oil, ahora enfrentan cargos por daño a propiedad ajena y estos están siendo procesados ante las autoridades. Ey, pero la buena... La buena... La buena noticia es que la pintura valuada en 84.5 millones de dólares no fue dañada debido al vidrio protector que la recubre. O sea, yo creo que era de esperarse, ¿no? Que, o sea, a pesar de que estén así y todas bonitas y que la vean, no es como que no estuvieran protegidas las putas pinturas, ¿no mames? Pues sí, aparte, a mí se me hace raro que ya me han podido llegar tan lejos. Ah, ellos son blancas, olvídalo. Sí, cierto, si hubieran sido negras, ahí mismo el guardia les echa un escopetazo a las dos. Pinches morales. No, no, no. No, cálmate, no. En cuanto, ¿tragiste el video, güey, de pura casualidad? No, no, no encontré el video, pero te digo, traigo las puras fotos. No, aparte no es necesario porque como es agresión, luego, pinche, ya ves cómo es TikTok que dice... Oye, yo no creo en que subas videos, puto, y ya, me quita el video. Sí, cierto, ahí cuando vean que es un nuevo día y no hay TikTok. No creo que es por esos bananos, no porque el buco. Bueno, en otra noticia también con relevancia es, sin embargo, Heinz menciona que por sus ventas de su campaña publicitaria en colaboración con Vango, fue todo un éxito y se estima que sacarán una nueva sopa llamada Sopa de Orejita. Esos aprovechar el momento, ya no es la noche, ya no va a ser la noche estrellada, ahora va a ser la noche a la boloñesa. O sea, entomata de girasoles, no sé, una mamá así. Pero, pues bueno, esperemos que pues a ver cómo chingados los procesan, pero pues, no, la pintura no fue dañada, todo salió muy bien y pues, ahí está, esa fue la patomata de esta semana. Al chile, qué mal que hayan usado ese tipo de sopa. Yo en lo personal, no creo que esté mal protestar y vandalizar para llamar la atención, ojo, yo sí estoy de acuerdo. Cuando ves estas marchas de feministas que rompen cosas y que pintan, yo al chile sí estoy de acuerdo. Mi problema es que de esta forma no les van a hacer caso la mayoría, ¿sí me explico? Hasta que no desmadre, puto. Sí, no, si vas a romper propiedad pública, ojo, porque eso es propiedad pública. No, 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 que vayas y le rompas el carro a una persona que, no, espérate, güey. No, a una, ¿cómo se llama? Es un perro. Sí, no, 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 no está bien vandalizar negocios, lo que tienes que vandalizar son monumentos públicos, ¿sí me explico? Eso es lo que se tiene que hacer. Sea lo que sea, sea por feministas, sea por revolución, sea por lo que sea, si vas a vandalizar, vámonos a la verga ahorita todos a la pinche centro y nos agarramos una puta. No, espérate. No, espérate, no, espérate, no, es cierto, es cierto, no, vamos y rompemos cosas de monumentos. Pero yo estoy de acuerdo con el mensaje de ellas, pero preparar una sopa encima de una pintura ya no creo que tenga tanto sentido, ese es el problema, ¿sí me explico? Ya se pierde el mensaje y ya no les van a hacer caso y las van a hacer menos y las van a humillar y todo. Pero ojo, el mensaje de las dos morras y tiene sentido, el calentamiento global nos va a matar a todos, o sea, rían, se eviten de la opinada, pero despierten, güey. Ya valió, ya valió, ya valió, madre. A lo mejor de esas familias que dicen que no les alcanza a esta pinche sopa ta culera, o sea, a lo mejor al rato somos uno de nosotros, ¿quién sabe? Ahí a lo mejor nos ven todo bien en la opinada, pero capaz así al rato dicen, una monedita, ¿adrián, no eres el de opinada? Sí, sí, dame diez pesos y te digo, hombre, me dio una moneda. Chalo, pero sí, qué mal pedo, pero al chile, sí, la verdad, su comentido, que fue que todas las cámaras y todos los medios los volvieron a ver, fue todo un éxito, la verdad. Varios, varios periódicos locales, hasta los internacionales, los volvieron a ver y hasta está en su página oficial ahí, que está en nombre de Just Stop Hoy. No estás viendo el chat, ¿verdad, güey? Se están pasando de verga. Viva, viva la xenofobia, viva el racismo, güey, viva, qué feos. No, Calvi, sí. Hay una noticia, ¿no? Una pinche rebelión, no mames. Calvi, ¿qué pedo? A ver, espera, espera, espera. ¿En qué momento dirigimos la comunidad hasta este punto, güey? A este punto de desagradable y de ser tan groseros y tan guarros. Estoy orgulloso, cabrón. Es que esta noticia es para dividir al público, lo que tú no sabes. Viva el amarillismo. Ah, la pinada es humor, güey, esta madre no es un noticiero, güey. Noticiero CNN, nosotros somos unos perros baratos. La verdura ya me creció, viva, mejor no. No, cálmate, cálmate. Mi hermano es bien clasista, hasta me río de sus chistes. Es que es bueno hacer chistes siempre y cuando sean chistes, pero si un güey... Yo no puedo hacer un chiste de eso, güey, de los clasistas, porque pues yo soy moreno, güey, no encargo. Sí, no, tú te vas. Dices uno de esos y te pongo la corra, hijo de tu pinche madre. Te regreso a la pizca, güey. Que viva la pinche pinada y abajo... No, cállate, no, güey, no, 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 no voy a decir eso, güey. ¿Viste lo que dijo? No lo voy a leer. Ahí está en la pantalla, pero yo no puedo. No, no, mejor, mejor así que sí. Sí, güey, no sé, no. Estos güeyes me quieren poner un 4, no sé, todos los que estamos aquí somos el futuro de la TAM. Pues ya, valió madre la TAM. Que viva el pato Sergio. Ya saben tu nombre, Sergio. Nomás les falta el apellido. No. No. Pero bueno. Esta fue la patonota de esta semana, gente. Muchísimas gracias. Así que, adiós. Gracias.